Una mujer podrá olvidar su bolso, su maquillaje, hasta su celular, pero jamás olvidará las lágrimas que derramó por alguien, eso jamás lo va a olvidar, así es que ya sabes, acuérdate, las mujeres nunca olvidan, las mujeres nunca perdonan, así es que, y si es una chingadera, si es una pendejada, y quieres regresar con esa mujer, yo te recomiendo que no regreses, sabes por qué, porque jamás, aunque te diga que te va a perdonar, aunque te diga que ya pasó, que fue pasado, que ya se le olvidó, jamás, pero jamás de los jamases lo va a olvidar, siempre te lo va a estar diciendo, siempre te va a estar macheteando, siempre te va a estar dice y dice lo mismo, lo mismo recriminándote, Entonces, para qué volver con alguien, para qué volver con alguien que en verdad no te va a hacer feliz, si la cagaste, la cagaste y ya, amárate un huevo y muérrate el otro, y retírate de esa mujer, aléjate, búscate otra, Porque si regresas, aunque la quieras, aunque la ames, aunque ella te ame, y aunque ella te quiera, si regresas, va a ser un martirio, tanto para ti, como para ella, ¿por qué? Porque ella jamás lo va a olvidar, nunca, nunca, ¿por qué? Porque así son las mujeres, así son de nacimiento, así son, jamás olvidan, jamás de los jamases, así es que ya sabes, si piensas regresar con tu ex, no lo hagas, mejor, aléjate, muérrate un huevo y el otro amáretelo, pero aléjate, búscate a alguien más, busca nuevos horizontes, nuevos caminos, porque ahí no vas a ser feliz. Gracias.